A las 6 horas del día 17 de marzo de 2014, procedente de Bolivia, llegaba al aeropuerto de Madrid Barajas un vuelo en el que viajaban agentes del equipo de secuestros y exorsiones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, acompañando a la niña marroquí liberada de su secuestrador el día 13 de la actual en un poblado amazónico de la provincia del Chapare, Bolivia. Tras realizar en el aeropuerto los trámites administrativos oportunos, la menor y los agentes que la acompañaban han tomado un nuevo avión con destino a Barcelona, provincia de residencia de la menor y de sus padres. La menor, de 10 años, fue trasladada a Bolivia en agosto de 2013 por un adulto vecino en Hospitalet de Llobregat de los padres de la niña. Este, tras ganarse la confianza de los padres de la menor, les propuso llevar a su hija a Bolivia para pasar unas cortas vacaciones, sin que ambos regresaran de nuevo a España. ¡Gracias!